Aquí andamos su compa Martina Basta en vivo desde la tía viejo y suena más o menos así Ay que bonito el billete cuando tienes que gastarlo Pero cuando no lo tienes tienes que duro buscarlo Pa' poderlo conseguirlo y en la vida llegar alto Tienes que luchar muy fuerte pa' poder llegar a grande Los señalza de mi madre Los consejos de mi padre Y esa es la ley de la vida y esto ya ha quedado escrito Cuando uno no tiene nada le toca sufrir macizo Pero cuando traes un peso hasta te sobran los amigos Luego cuando ya no hay nada se desparce como el humo Que sale de un buen cigarro Pero aquí yo no me rajo Fue nacido en Sinaloa pero se creó en Mexicali Esas calles de la baja lo miraron a solearse Él junto con sus hermanos pa' poder alimentarse Y siempre tuvo en su mente Él ayudará a su madre Aunque había mucha pobreza Él lo puso a su alcance Se siguió para Tijuana para continuar su vida Ahí nadie le contaba lo que no es tener comida Por eso cuando podía disfrutó el cien día con día Pues él nadie va a contarle lo que pasó por su vida Aunque hubo muchos errores No descuido a su familia Nunca llegó a ser muy rico Aunque sí se dio sus gustos Trabajó desde morrillo pa' poder vivir a gusto Él secró entre la violencia Las calles fueron su abrigo Eso a él no le avergüenza Al contrario dice su orgullo Que le dieron la experiencia Pa' educar bien a sus hijos Quisiera seguir contando Pero el tiempo no me alcanza Lo importante de estos versos Es que tienen enseñanza Es la vida de un gran hombre Que conoció la pobreza Y sé bien cuando lo escuche Quizá le entre la tristeza Solo quiero recordarles El corrido es pa' mi padre Quisiera seguir contando La tristeza Elнить